Primer día y madrugón para empezar. A primera hora estaba citado el equipo en Valdebebas con tres de las nuevas incorporaciones, Ronaldo y Benzema y el entrenador Manuel Pellegrini. La expectación máxima en la ciudad deportiva blanca para ver a una plantilla sobrecargada. 29 futbolistas a falta de cuatro internacionales que se incorporarán el próximo 27 de julio. Todos, salvo sorpresa, viajarán el lunes a Dublín para la concentración de la pretemporada. Esta mañana también hemos conocido los trajes que lucirán los jugadores, aunque alrededor de media docena ni siquiera llegará a estrenarlo.